¿Qué es la Fundación KELO? La Fundación KELO ha renovado el compromiso con nuestra universidad para aportar recursos para el desarrollo de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. Durante el 2013 se estuvieron llevando a cabo 11 iniciativas en 13 localidades de 10 municipios de nuestro estado donde profesores, profesoras con sus alumnos han desarrollado estas iniciativas de comunidades de aprendizaje. Los resultados tenidos hasta este año han sido de grandes aprendizajes. Aprendizajes significativos para los alumnos y alumnas que han participado. Han podido experimentar el trabajo multidisciplinario. Se han acercado a las poblaciones de origen maya donde han aprendido muchísimos conocimientos significativos que de otra manera no podrían haber tenido acceso. Han podido organizarse para prestar un servicio a la comunidad al tiempo que se generan conocimientos significativos para toda la población, para los pobladores y también para los propios estudiantes. Nos han permitido que los profesores y profesoras desarrollen artículos de investigación, conferencias que han podido llevar fuera de los escenarios universitarios en espacios académicos y han permitido atender problemáticas significativas para la población como son las que tienen que ver con el mejoramiento de la vivienda, mejoramiento también de la producción, siempre en una perspectiva de sustentabilidad. Han podido tener actividades educativas, culturales y de atención a la salud, tanto de niños, niñas en escuelas, toda esta problemática de nutrición. Y estos proyectos podrán ejecutarse durante dos años consecutivos. Yo los invito a que veamos en esta convocatoria una gran oportunidad para el desarrollo integral de las tres funciones sustantivas de nuestra universidad. Docencia en escenarios reales, investigación con pertinencia y trascendencia social y un servicio de extensión a nuestra comunidad. Salud! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal!